Ya estamos aquí con el consejo de la semana. Hoy os traigo un paté, que ricos los patés, ¿verdad? Y los patés veganos, que buenos están. Y el paté de pimiento rojo, ¿cómo está eso de pimiento choricero? ¡Madre mía! Bueno, oye que me voy, pero es que está muy bueno los patés. Hoy os traigo un paté que he encontrado en el Aldi y que es un paté de aceitunas de la variedad Arbequina. Mirad, aquí está. A ver si lo podemos ver, lo centramos aquí un poquito. Esto parece que cuanto más se aleja, mejor lo enfoca, pero bueno. Un paté solamente de aceitunas. ¡Qué rico! Esto tiene una potencia de sabor y además está muy bien porque es de la variedad Arbequina, que es una variedad de aceite de olivas mucho más suave que la que usamos, por ejemplo, en la mayoría de España y sobre todo en Andalucía, la picual, que es mucho más picante. Sabéis, variedad de aceites hay para hablar años enteros. Y bueno, no tengo tanto tiempo ni sabéis que en los consejos me quiero extender mucho porque ya me extiendo mucho en las recetas. Entonces, este paté, aquí pone pasta porque es verdad que es como más pastoso, está hecho a base de aceitunas. Un 60% de aceitunas Arbequinas y luego ya el resto es aceitunas verdes, otras aceitunas de oliva y sal, simplemente. Con esto podéis hacer unas tostas impresionantes, pero no solamente eso, Veraner, no os quedéis ahí. Podéis añadirlo a sofritos y hacer salsas de pasta, podéis añadirlo a una mayonesa, podéis añadirlo también a, por ejemplo, una base de pizzas. Fijaos el sabor que tiene eso. Primero tomáis una salsa de tomate y luego untáis una capa muy fina de este paté de aceitunas. Impresionante. Luego ya le añadís lo que queráis, unos champiñones, unas setas, podéis añadirle incluso hasta legumbres, espinacas, como sabéis, pizzas. Hay como personas en el mundo. Así que, veganers, os dejo con esta pasta de aceite, que yo la he encontrado en Neraldi, que está espectacular. Un saludo. ¡Gracias!